Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mateus Doria apunta a jugar el Mundial del 2026 con el Tri. La selección mexicana sigue siendo la principal nota ante la definición de quién será el encargado de tomar el banquillo, de cara al inicio del camino rumbo a la siguiente justa mundialista a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. Ante dicha situación, el defensor Mateus Doria reveló en entrevista en exclusiva para el medio Haz México, que se mantiene firme en poder representar al combinado nacional mexicano en el siguiente mundial. Hermano, sería un sueño jugar con México el Mundial de 2026. Trabajo para eso. Estoy esperando a que me den mis papeles. Tendría que viajar a la Ciudad de México para recogerlos. Declaró. Aquí he reencontrado mi mejor fútbol. Me siento muy cómodo. No solamente yo. Mi familia es feliz acá. La gente es alegre. Te trata bien. Nos recibieron de la mejor manera. Llegué en 2018 y nos sentimos locales acá, añadió. Además, el zaguero brasileño naturalizado mexicano de Santos Laguna mencionó el difícil episodio que vivió la hora futbolista del Udinese, Florian Taubin, en su paso en la Liga MX con los tires de la UANL. Siempre es muy complicado adaptarse a otras ligas de fútbol. No es solo al estilo de juego. Es al idioma, a la vida, a las costumbres. Frases en un lado pueden significar cosas totalmente diferentes. Florian era el mejor jugador de ese Marsella. Tenía mucha calidad. Espero que le vaya muy bien en Italia, concluyó. Hugo Rodríguez destaca la gran infraestructura en Santos Laguna. El equipo de Santos Laguna sigue preparándose para encarar el partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX en el torneo Clausura 2023 en condición de visitante contra los bravos de Ciudad Juárez. Tras el entrenamiento de este día, el defensor Hugo Rodríguez admitió en entrevista para las redes sociales del club que dentro del grupo no hay justificación de poder dar lo máximo con los guerreros ante la gran infraestructura con la que cuentan. Las instalaciones de territorio Santos Modelo son las mejores del país. La verdad es que nuestro gimnasio está por encima de todos. Aquí hay toda clase de aparatos, lugares de rehabilitación, dos gimnasios para primera división y uno de fuerzas básicas. Son las instalaciones más completas que hay, comentó. Con esta infraestructura no hay excusas. Aquí está todo a la mano y tenemos a grandes profesionales que nos ayudan a estar siempre al 100%. Nuestro gimnasio cuenta con todas las herramientas de fuerza y potencia que podemos explotar como jugadores, añadió. Recuerdo que cuando estaba en fuerzas básicas no había gimnasios tan completos. Nos costaba más cuando empezábamos a hacer este tipo de trabajos. Hoy los jugadores tienen sus instalaciones desde categorías inferiores y llegan mucho más preparados a primera división, habló. Por último, Alejandro Arribas no se achica y apunta al triunfo frente al Santos. El futbolista español Alejandro Arribas del conjunto de los bravos de Juárez dentro de la Liga MX no se achica y apunta al triunfo en su encuentro frente al equipo del Santos Laguna en las acciones de la jornada 6 de este torneo clausura 2023. El zaguero central del equipo de fronterizos comandados por el director técnico argentino Hernán Cristante aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje después de la victoria que sacaron como visitantes en el estadio Kraakan frente a los cañoneros. Máxima motivación y ambición para esta semana tras la gran victoria del viernes, más tres puntos juntos por todas Juárez FC. Contigo más bravos, fue el mensaje del defensor español. Alejandro Arribas fue contundente en su mensaje destacando que los bravos de Juárez se encuentran muy motivados y con gran ambición de cara al encuentro que tendrán este sábado como locales frente al Santos Laguna del entrenador Eduardo Fentanes.